Sanitas y el Sevilla Fútbol Club han firmado un acuerdo de colaboración por el que la compañía especializada en salud será a partir de esta temporada nuevo proveedor médico oficial de la entidad. Sanitas asume la asistencia sanitaria de los miembros de toda la plantilla del Sevilla Fútbol Club y siempre bajo la supervisión de los servicios médicos nervionenses, incluidos los reconocimientos médicos de pretemporada y de los nuevos fichajes que ya se realizaron en el Centro Andaluz de Medicina Deportiva, así como pruebas médicas o asesoramiento en intervenciones. El presidente del club, José María del Nido, ha querido agradecer la colaboración de la empresa médica. Sanitas es en su sector, en el sector médico es de las primeras empresas de España y de Europa y yo creo que esa asociación que hoy Sanitas y Sevilla Fútbol Club hacen lo hacemos afortunadamente al máximo nivel empresarial y con la mayor credibilidad dentro de nuestras dos propias empresas. El Sevilla y Sanitas ganan en fiabilidad y en seguridad y nosotros evidentemente a partir de hoy, en verdad a partir de la llegada de los jugadores de nuestro primer equipo hace unos diez días, nos consideramos y nos sentimos más seguros desde el punto de vista médico, desde el momento en el que esta gran empresa se encargará de todo el entramado sanitario del Sevilla Fútbol Club, no solo a nivel de su primer equipo. Yo hoy le doy la bienvenida a nuestra casa, seguro que este recorrido será largo y seguro que el éxito que nos ha acompañado en los últimos años seguirá existiendo en el futuro y seguro que mejoramos y crecemos en el segmento médico. El convenio como proveedor médico oficial del club se ha realizado el mediodía de este jueves en la sala de prensa del Ramón Sánchez Pijuán. El director general de marketing de Sanitas, José Manuel Sánchez, intervino para explicar las características de este acuerdo y dejar claro las aspiraciones de esta empresa tras la firma del convenio. Es un orgullo para nosotros que el Sevilla nos haya elegido para formar parte de este club centenario y ayudar desde el punto de vista médico y en la medida de lo posible a continuar con los títulos y triunfos que han logrado los últimos años. Para nosotros es también un privilegio que el club nos haya confiado la salud y atención médica de sus jugadores. En Sanitas pondremos a disposición de los mismos y del equipo médico del club no solo nuestros conocimientos sanitarios, sino también los principales avances tecnológicos y asistenciales relacionados con la prevención, la salud, la nutrición y el bienestar, así como nuestro compromiso con la práctica deportiva saludable. Algo que creemos que podemos hacer bien, pues contamos con la experiencia de haber ayudado previamente a otros equipos de primera división de la Liga de Fútbol Española. Además, llevamos cuatro años colaborando con el Comité Paralímpico Español como empresa asociada al Planado y como su proveedor médico oficial. Y desde el pasado mes de junio nos encargamos de la asistencia médica del equipo olímpico español de vela. Y ya hemos comenzado estos días con los clásicos reconocimientos médicos de la pretemporada y con los nuevos fichajes. Esperamos que el servicio asistencial que vamos a facilitar a los jugadores del Sevilla Fútbol Club cumpla todas las expectativas que han depositado en nosotros y podamos aportar nuestro granito de arena en sus logros deportivos, empezando, espero muy sinceramente, por el primer título de la temporada el próximo 14 de agosto en el partido de la Supercopa contra el Barcelona. El acto finalizó con la entrega de una camiseta personalizada del equipo por parte del máximo dirigente de la entidad. Con este acuerdo, Sanitas y Sevilla Fútbol Club ganan en fiabilidad y seguridad.